Buena gente, ya se va acabando el verano y esto quiere decir que ya retomamos esa costumbre de ir comentando los parches, etc. que sacaron o que sacaban o que dicen que van a sacar. Así que vamos a hacer un repaso al último que han echado, pero bueno, hay muchísimos más parches, pero bueno, en general ahora los comentaremos. Pero el último es bastante interesante, aunque no deja de ser promesas. Vamos ahí. Bueno, pues más o menos empecemos comentando. Aquí avisaron del parche, bueno, pues del feedback que dieron en el PTE, que quien no lo sepa, el PTE básicamente era, pues bueno, que habían empezado a permitir de nuevo el PTE, que esto es que la gente pruebe durante unas horas los cambios que se van a realizar para ver el apoyo que tienen y ver si las cosas van bien o van mal. Esto es lo que antes hacía Black Matter y funcionaba bastante bien. Y no sabemos por qué en su momento Team17 se creyó más listo que nadie quitó. Ahora han vuelto a ponerlo. Bueno, en la entrevista, que no tiene mucho interés. Poco entrevistas, parches, vale. Aquí es lo que hicieron en el parche último que pusieron, que fue, bueno, pues hablar de lo que iba a salir en el nuevo PTE, que eso luego lo veremos. Entonces, cambiar los movimientos, todos esos movimientos que se habían currado muchísimo, que ellos pensaban en su cabeza que era muy buena idea, dejaron de serlo. Y bueno, la gente se quejó de la velocidad, que era muy alta, etcétera. Y bueno, pues han quitado todo eso. No tiene mucho sentido que tú fueras corriendo y por girar para un lado perdieras tanta velocidad que pareciera que le iba a dar un ataque al corazón. Pero bueno, esto, solucionado. Quitaron la velocidad, quitaron eso que cuando te tirabas ibas 25 metros para adelante, etcétera. Y server graphics, eso no lo han solucionado y no van a solucionar en la puta vida. Bueno, aquí dijeron que van a explicar de lo que va a ir el tutorial. Y esto sí que me interesa que lo veamos. Bueno, pues, quita, hombre. Va a haber zona de tiro. Con obstáculos, mira, aquí han puesto unos vídeos. Como un campo americano, ¿vale? Básicamente como un campo americano. Bueno, pues, bueno, targets. Bueno, ya os adelanto que van a haber unos cambios en todo esto porque parece que están muy cerca, que no se mueven, etcétera. Practicar con ametralladora, practicar con rifle francotirador, zona de construir, pues, nodos, antitanques, etcétera. Muy bien, muy completo. Esto está muy bien. Guía de tanques, muy bien. Bueno, pues aquí es más o menos del progreso que están llevando. Pero bueno, para que os vayáis entrando en materia, hay muchos cambios respecto a los británicos, ¿vale? Y vamos a ver de qué trata. Bueno, leemos el último, ¿vale? Que, ojo, que ya está a 45 pavos el juego, ¿eh? Ya es bastante. Bueno, comentario del parche 14.3. Micro tartamude. Bueno, esos son, pues, bueno, los lagacillos estos así que te pegan mientras va cargando el contenido. Pues parece que son menores. Eso es lo que la gente dice. Compatibilidad con monitores ultra anchos. Pues ya habrá gente, por ejemplo, que yo conozca, creo que solo conozco a uno que utiliza estos monitares, pero bueno. Vale. Tanque pantera. Más de tres cuartas partes de los jugadores que usaron panter durante el PT sintieron que la velocidad de recarga ahora era perfecta. ¿Por qué? Porque recargaba muy rápido y entonces había, bueno, pues, bastante, bueno, pues, mucha ventaja respecto a otros tanques, sobre todo en el tiempo de recarga. Y hizo que estuviera baneado de varias competiciones, no se podían sacar panteras. De hecho, en las multiclanes que jugamos no se puede sacar panteras. Dicen que la mayoría de los jugadores sintieron que las mejoras en las armas británicas eran mejores. Algunos comentarios sugirieron que las miras de las armas aún eran demasiado grandes y que era necesario seguir trabajando para mejorar la puesta a cero de las armas. Y es que aquí hay un debate que voy a intentar explicar un poquito rápido. Bueno, cuando yo estuve en Francia hace poco, bueno, pues, pude coger armas distintas, entre ya algunas británicas. Y claro, tenéis que pensar una cosa. El FOV, o sea, sé, lo que tú ves en la pantalla no es lo que ves en la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el FOV en las pantallas está muy reducido, no es real. No tienes esta percepción de que si yo pongo las manos aquí, no las estoy viendo directamente, pero con el rabillo de los ojos sí que veo las palmas de la mano. Entonces, claro, esas circunstancias visuales de la realidad es muy difícil hacerlo en un videojuego. Esto quiere decir que cuando tú te acercas a un arma, como pueden ser las británicas, que es cierto que las miras no son muy cómodas, pero bueno, no tienen nada que ver con el videojuego. Pero no te ocupan todo, porque tu FOV es distinto, porque miras de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Que tendrían que haberlo adaptado aquí, que supongo que será lo que harán, para hacer que esas miras no ocupen toda la pantalla y tú no tengas esa especie de emulación de ver por el rabillo de los ojos o por fuera de la mira. Y esto es algo de lo que la gente se ha quejado y evidentemente van a cambiar. Bueno, pues respecto al campo de tiro, pues la gente ha dicho que hay que ponerlo a 500, que hay que moverlo a esos, la navegación e indicación supuestamente serán las marcas, la reaparición de vehículos y cascos. Esto no sé muy bien a qué se refiere o no. Pero es de optimización. Bueno, hablan mucho de videoconsola. Las bandas de goma, los rubber banding, dice, si bien hemos realizado cambios de las plataformas de PC y consola, para ayudar a reducir el efecto elástico del rubber banding, sabemos que aún queda mucho por hacer. O sea, sí, nos solucionó una mierda. El VoIP, este fallo que tenemos tanto. Bueno, dice, seguimos trabajando estrechamente con Vivo para comprender cómo mejoramos la calidad y experiencia de los jugadores. De hecho, recientemente se comunicaron con nosotros porque ellos mismos habían estado investigando informes de usuarios sobre problemas de voz y lograron identificar que había un problema con las personas que usaban redes de datos móviles para conectarse al juego. Mirad, yo, en serio. No es que dude de la palabra de esto que acaban de decir, pero... Señores, yo, por ejemplo, tengo un internet decente. Conozco gente que tiene el mejor internet que hay ahora mismo disponible en España. Nos falla a todos. No es de que alguien se conecte a Heller Luz con el móvil. Por favor, no se ríen de nosotros. Y bueno, básicamente dice que el VoIP es un desafío para ellos y que yo creo que directamente al final cambiarán el sistema de voz porque es una locura. Reelaboración de las fuerzas británicas. Y aquí ya está el concepto general de qué ha pasado. De por qué hemos llegado a este punto. Bueno, primero, sastito histórica. La Bren debería tener absolutamente un Bipode. Vale, pues ya está. Resumen. Es que le van a poner Bipode. Y me hace gracia porque Matt, que es el director creativo del estudio, uno de los últimos puestos que se... Bueno, que fueron cogidos. Vale, porque ya os dije en su momento, lo puse en el general de la comunidad. A muchísimos puestos de trabajo de Heller Luz volvieron a estar disponibles. Lo cual me da que después del lanzamiento del briefing, del vídeo este publicitario de mierda, despidieron a mucha gente. No lo sé la ciencia cierta. Yo solo digo que las ofertas de trabajo de Heller Luz volvieron a estar disponibles. Entonces ya no sé más. Eso lo digo, eso. Las actitudes históricas es básicamente que pone que queremos asegurarnos de traer armas de fuego precisas al juego por teatro. Por ejemplo, aunque algunas armas británicas se utilizaron en todos los escenarios, hubo algunas que fueron específicas del norte de África o de Europa Occidental. Y queremos asegurarnos de que la experiencia sea precisa para ambos. A ver, eso está muy bien, pero esto lo tenías que haber hecho antes de sacarlo. Pero bueno, de eso vamos a hablar luego. Bueno, le van a poner VIP de Alabrem. Bien. La Thompson británica. No es la misma Thompson, ni mucho menos que la que hay en el juego. Es otra. Pero bien, bien. El denominado Smile, que no es Smile, pero bueno, se le llama Smile. El número 1 MK3 que se utilizó durante la usienda mundial lo van a meter. Ah, pues mire. Está bien, ¿sabes? A verlo. La bomba Gammon. Bueno, yo ya lo dije, que me parecía muy fuerte que no estuviera, pero bueno. Pone que va a ser utilizado para los ligeros. Bueno, en realidad la Gammon se podía cargar con la cantidad de pólvora y de explosivo TNT que tú quisieras. Por lo tanto, podía servir para cualquier uso. Eso es solo de los ligeros, pero bueno, entiendo que por el meta lo hagan así. Bueno, pues aquí tenemos unos rifles que han puesto aquí en alta que esto, en fin. Si el arma lleva hecho ya mucho tiempo. Si la tiene hecha el desarrollador de armas de Hellen Luz, al que la habrán comprado el modelo seguro. Pero bueno. La armadura. En términos de armadura vamos a fabricar piezas de armadura específicas para los británicos. ¡Vaya! ¡Hostia! Entonces, ¿por qué me intentas vender antes que lo que sacaste los británicos era lo mejor? Cuando todo el mundo sabíamos que no tenía ningún soporte histórico. Pero bueno. El Churchill. El Churchill MK3 para África y el Churchill MK7 para Europa. Y el M3 Stuart. Vale. El Churchill, evidentemente, es el pesado de Inglaterra y no entiendo cómo han intentado meter algo que no fuera eso. Pero bueno. Y tenemos opciones cuando se trata de introducir un nuevo tanque medio británico para el norte de África. Y queremos darle el voto sobre lo que trabajamos para implementar. Comparte tu opinión y vota en uno de los siguientes tanques. El Crusade, el Valentine o el Matilda 2. Para medio. El Valentine o el Matilda yo votaría uno de esos dos. Pero bueno. Eso no voy a votar. Cada uno que vota lo que quiera. También mejoraremos los uniformes tanto para el norte de África como para Europa Occidental. Incluidos pantalones cortos y uniformes. Como para Europa Occidental. Pero no de los ingleses. Entiendo que será de los alemanes. No sé. Y dice. Esto que hay en los cuadrados son los comentarios del estudio. Dice. También mejoraremos. También haremos lo mismo con el camuflaje para estos vehículos. Mencionado anteriormente. Para que puedan jugar el norte de África con los uniformes correctos. Con las armas, vehículos y armaduras históricamente precisos. Contra los alemanes. Con los alemanes equivalente. Lo que hará es hacer que los teatros sean mucho más atractivos e históricamente precisos. Pero mucho más temáticos como actor. De modo que el norte de África se sienta muy diferente como debería en comparación como por ejemplo Europa. Espero. Es que son cosas tan obvias que. Espero que eso le dé a la gente una idea del compromiso que tenemos para asegurarnos de que todo el equipo. Todos los juguetes. Todos los juguetes. Todas las armas. Todo el equipo con el que jugará sea 100% auténtico y preciso. A ver. Salimos de una mesa llena de conservas. Entendemos que hay un margen. Bueno. Y aquí hay un vistazo para los uniformes. Este sería el uniforme inglés. Está bien. Es correcto. Yo le sigo viendo la cabeza muy rara al modelo. Y aquí tendríamos el alemán. Yo la verdad no soy experto ni mucho menos en el uniforme del África Corpse. Pero que me corrijan si creo que estas botas como para unificarlas. No. El casco británico mejorado. Básicamente porque el que había no era el británico. Bueno. Pues mejorado. Ya está. Con correas. El Firefly es interesante con Hello Loops debido a como Hello Loops clasifica sus diferentes tipos de armadura. ¡Sí, sí! Pues que lo paséis por el forro de los cojones. Básicamente. Pero bueno. Vamos a ver a Matt. El director creativo. Matt empieza a caerme bien. Dice. Es interesante con Hello Loops debido a como Hello Loops clasifica sus diferentes tipos de armadura. Ya sabes. Firefly históricamente es fundamentalmente el mismo chasis. Que a falta de una palabra mejor. Es un ser más normal con un cañón de 75. Dios mío. Es lo que llevamos diciendo meses, tío. Y nos llamaban locos. En fin. Especialmente cuando solo tiene un todopoderoso peso de 17 libras. Así que analicé especialmente cuando hagamos el charge y analicé los diferentes valores de armadura mecánica del juego de Hello Loops. ¿Y cómo funciona? Pues es que es muy fácil. Es que el Firefly era un medio. Nunca ha sido un pesado. Ya lo dijimos. ¿Por qué metían el Firefly de pesado de Inglaterra y no metían el charge? Pues ahora se han dado cuenta que es... Oye. Pues lo mismo tenía razón. Bueno. Reconocimiento de artillería. Os lo resumo yo. Que no saben qué mierda hacer con la artillería. Pero que sí. Que va a ser. Y lo dice aquí claro. Una habilidad del comandante que se pueda utilizar o un equipo de morteros. A tomar por culo. Porque es que... Bueno. No me había leído este parrafote. ¿Vale? Porque es que esto no tiene... Pero bueno. Ya os lo digo. Meter una artillería en un mapa de 2 kilómetros cuadrados no tiene sentido. Es que un mortero de más de 70 milímetros ya se va fuera de ese rango. Es que no tenía sentido. Luego cosas que no me gustan. Dice sistema de nodos. Dado que algunos jugadores consideran que el sistema de nodos se ha vuelto soleto. No sé. No sé quién ha pensado eso. Pero bueno. Yo... No sé. No sé. Quien crea una mecánica más profunda. Yo creo que ahora mismo los nodos están bien. Que no los toquen. Ya está. Para mí. Y a cada uno. Podría opinar luego en comentarios. Lo que quiera. Guarniciones. Construir guarniciones y defenderlas existe como una mecánica clave. Que fácilmente puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota. Qué profundo, ¿no? Es posible que tengamos un nuevo tipo de guarnición. Un guarn... La guarnición es un... Un garrison. Pero voy a mantener la boca cerrada al respecto porque creo que algunas cosas de desarrollo con las que hemos estado experimentando y hemos realizado algunas pruebas dentro del equipo que sacan lo bueno de las guarniciones. Y tal vez lo desquicie de alguna de... Pero... ¡Tío! ¡O lo dices o no! ¡O lo dices o no! ¡Hostia! ¡Deja de ir por culo! Y tal vez lo desquite de alguna frustración que la gente tiene con las guarniciones y hemos hecho algunos prototipos y tenemos un sistema... ¡No, no, 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 no! Los garris tienen que quedarse como están. Lo que tiene que cambiar es los gilipollas que no los ponen. Ya está. Dice, cuando llevas un tiempo jugando tienes una sensación de sé que habrá una guarnición enemiga allí y eso en sí mismo puede ser una mecánica bastante satisfactoria. Pero no creo que deba ser el único... La única mecánica dentro del sistema de guarnición. Vamos a ver, señor. La guarnición es como su nombre indica. Básicamente son los refuerzos que tiene el enemigo. Bueno, cuando tú miras un mapa militar tú tienes claro cuál es el lugar por donde están reforzando el frente. Por lo tanto, sabes dónde está. Pues esto tres cuartos de lo mismo. No hay que cambiar nada de los garris. Estas son las cosas que no me gustan. Tío, no cambies el mundo para ti. Que cambie la gente. Que el mundo no se tiene que mover. Pero bueno, pues nada. Vamos a ver pa' tontos. Los garris pa' tontos. Sistema de progresión y modificaciones del equipamiento. Nunca queremos que los jugadores sientan que no están progresando de alguna forma. Yo es que soy ya. O sea, si a mí me hubieran dado el nivel real de squad leader. Yo seguramente sería squad leader nivel... Sin exageraros, a lo mejor 200. Pero como solo llega hasta alguien, pues a mamarla. Bueno, ¿qué van a cambiar? Será necesario crear prototipos de estas configuraciones más precisas y eventualmente colocarlas en un PT para que los jugadores... Creo que van a crear diferentes los dados. Eso está bien. Vale. Está bueno. Tanques. Hay muchas palabras que debemos entender con la armadura. Por tanto, como mecánica. Pero también como la física existe entre los vehículos de Hell in the Lut. Y su capacidad para atravesar ciertos terrenos en el juego. Vale. Ah. Sí. Básicamente que no puedas atravesar lo que te salga de los cojones. Apoyando al juego organizado. Estamos constantemente asombrados por los increíbles esfuerzos de los clanes, organizaciones y comunidades a realizar para fomentar el juego organizado y los torneos dentro de Hell in the Lut. Y es algo en lo que queremos profundizar para ver dónde podemos apoyar estos esfuerzos. Lo que queréis es meteros en el competitivo y el competitivo huele a mierda que tira para atrás. Y si ya mete la mano a esta gente, huele a mierda aún más. Cámara de Administrador. Ya hemos trabajado en algo del diseño de las cámaras de Administración para aumentar la funcionalidad y ahora necesitaremos comprender cuándo sería mejor realizar el trabajo de desarrollo. Ya está. Fin. Agregación del servidor de consola y votación de mapas. Bueno. ¿En qué nuevos contenidos se está trabajando ahora mismo? Como si todo lo que hayamos visto hasta ahora hubiera sido poco, vamos a ver qué más se quiere encargar a la espacia. En la espalda. ¿En qué nuevos contenidos se está trabajando? Reelaboración de las fuerzas británicas. Entera. Pone armas, armaduras y uniformes. No. Todo. Todo. Lo sacaron antes de tiempo. Lo sacaron mal y cutre. Todo es lo que tienen que hacer. Mapas de armas combinadas 50-50 incluido more time. No sé qué es more time. Revisar, dive to prone y tener en cuenta los comentarios de la comunidad. Y ya está. Y lo demás, paja. Bueno. Mi valoración. Mi valoración es que tienen muchas ganas de hacer cosas. Eso es, vamos, palpable. Pero eso no quiere decir que sea bueno. Eso quiere decir que puede ser que llegue un momento en el que no puedan más o que quieren tocar tantas cosas que seguramente algo se vaya a ir a la mierda. Y a veces se siente, que la luz se siente como que está dando dos pasos atrás y da solo uno hacia adelante. Entonces siempre va retrasado. Y eso es algo que incomoda bastante. Incomoda bastante. Entonces, quizás deberían centrarse en cosas muy concretas y muy poco a poco y no estar prometiendo y prometiendo. Porque ahora únicamente han prometido. Lo único que han cumplido ha sido bajar la velocidad y poner los PTE. O sea, sí. Lo que han hecho hasta el momento de tantas promesas es deshacer lo que habían hecho. No han hecho nada nuevo. Es deshacer lo que habían hecho. Cosa que tampoco se entiende que con la cantidad de hate que hoy en día siga habiendo en su Discord, haya gente que le esté dando reseñas positivas hoy en día. ¿Por qué? Pues porque hace poco hubo una bajada de precio y entró mucha gente. Y es gente que están poniendo reseñas con 10 horas jugando al juego. Mira, la reseña. Os voy a decir cuando puse yo la reseña. Mira, aquí Black puso la reseña, que es compañero de clan, con 1048. Aquí Rafafu, amigo también de clan, con 264. Yo llevaba 2000 horas cuando puse una reseña. Así que en resumen, creo que están prometiendo mucho que no están dando nada nuevo. Así que yo todavía no voy a cambiar mi reseña. Libre es el que lo quiera hacer, pero vamos, básicamente, cualquiera que diga no, no, ahora está mucho mejor, no, no, ahora está como estaba antes. Ya está, ya está mejor. Estaba como estaba antes y punto. Pero, bueno, a ver, no voy a decir que estoy entusiasmado con los cambios que proponen porque estoy cansado de los cambios que proponen y nunca se realizan. Entonces, pues, mis ánimos actualmente no... Bueno, pues no son... Es que ahora mismo no hay emoción por el juego, quiero decir. Tanto a nivel de juego como a nivel comunidad con gente nueva y demás. Esta semana eran, a la vuelta, eran simplemente insultos. Perdona que mato una llamada. Entonces, yo ahora mismo, comprarlo, a ver, a 44,99 como está el precio, pues evidentemente no. Si lo pillas por 15, vale. Pero por ahora, yo aconsejo que si no te vas a comprar el juego, aguante. Aguanta, por lo menos, hasta final de septiembre. Que vea, que se vea que los cambios que están prometiendo se están haciendo porque actualmente están prometiendo pero es que no han hecho absolutamente nada. O sea, han enseñado cuatro cosas en low poly de 3D que esto lo hago yo en 10 minutos y poco más. Es que es poco más. Entonces, tranquilidad, que las promesas emocionan a todo el mundo, pero las promesas son esos, promesas. Entonces, por mi parte, todavía no lo aconsejo y no voy a cambiar mi reseña. Ya lo que hagas, pues es cosa tuya.